Me llegó esta bendición y me encanta compartirla contigo. Y dice así, infinitas bendiciones porque eres muy especial. Te bendigo con toda mi fe, con todo mi amor, con todo mi cariño, con toda mi amistad, con toda mi admiración, con todo mi respeto. Te bendigo con todo mi corazón. Bendigo tu vida, bendigo tu salud, bendigo tu economía. Bendigo que seas en tu casa. Bendecido al entrar y bendecido al salir. Bendigo a tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo tu vida, tus propósitos. Que siempre sea así. Hoy es el día de la bendición. Se recomienda bendecir a tantas personas como sea posible con todo tu corazón. Y cuanto más bendigas, por supuesto más bendiciones llegarán a tu vida. Hoy estoy feliz por bendecirte. Y es que recuerda, bendecir es bien decir.